No, no, no. La depositan ahí para no tener el riesgo de que la traigan ahí y les pueda tronar. Entonces la depositan ahí y luego ya la traían aquí. Los vehículos ya se vuelven delincuentes de alta escuela. Entonces aquí pretendemos detener a esos. Nosotros le llamamos prevención de segundo nivel. Con el presidente. Porque si bien es cierto tiene dos jueces, pero bien comprometidos. Excelente. Pues definitivamente que el aprendizaje que se ha hecho en el municipio de Escobedo, que las cosas que hemos tenido, que presentamos y que son nuestro modelo, puedan incluso ser perfectibles. Que el camino que ya nosotros recorrimos en el municipio a través de lo largo de los años, en donde con las condiciones que pudimos fuimos formando este modelo, pues que les pueda servir tanto a Colima como a Villa de Álvarez para que puedan incluso mejorar cada uno de los procesos. Bueno, en el municipio de Escobedo a nivel nacional es ese ejemplo. Y bueno, ha estado liderado por Clara Luz. Y bueno, pues se escucha de él en todo el país. Y es lo que nos motiva a estar aquí presentes, a aprender de las experiencias que han tenido. Nuestro municipio, en el caso particular de Colima, con condiciones muy particulares y muy parecidas en algún momento a las que tuvo Escobedo y que nos motivan a estar hoy aquí. Yo creo que esta jornada es de aprendizaje, es de rescatar las experiencias exitosas y de reconocer el excelente trabajo que Clara Luz ha venido haciendo aquí en Escobedo y que llama la atención a nivel nacional. Siendo alguna este modelo podemos llevarlo al municipio y es uno de los objetivos del siguiente año. Seguramente pues que será un avance muy significativo. Además que nos ofrecen la asesoría, el llevar a cabo conjuntamente con nosotros la implementación de algunas de las cosas que aquí observamos y con ello pues cambiar el sentido de la seguridad que tenemos ahorita en nuestros municipios.